¿Un imán gigante puede hacer desviar una bala en movimiento? ¿Puedes imaginar una situación en la que un sujeto le dispara a otro sujeto y en el medio hay una pared gigante hecha de imanes? ¿Crees que la bala se pegaría a la pared salvando la vida del sujeto? Sin duda es una pregunta interesante. Si quieres saber la respuesta, mantente viendo este video y en algunos segundos la sabrás. Y antes de iniciar con el video, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál de estos es el animal más rápido del mundo? Al final del video te daré la respuesta. ¿Puedes comentarme si acertaste o no? Vamos a iniciar aclarándote que los imanes no actúan en la vida real como lo hacen en las caricaturas. Estos no son capaces de atraer todo lo que quieran. Existen ciertas reglas que un magneto debe cumplir, como la distancia, el tamaño y la potencia de este. Las balas más comunes están hechas de plomo, cobre o latón. Estos tres materiales lamentablemente no son los mejores conductores para un campo magnético. Es posible que sean atraídos por un imán, pero es casi nula la posibilidad, ya que el simple hecho de ser conductivo no garantiza ninguna atracción magnética. El imán es un material que posee la capacidad de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro y otros materiales como cobalto, níquel, aluminio, etc. Lamentablemente, el campo solo podría funcionar potencialmente en un proyectil que sea de acero u otro material sujeto a la influencia magnética. Las balas comunes no funcionarán, y en cuanto jales el gatillo, ésta seguirá su trayectoria ignorando el imán. Este no podría detener ni modificar un poco la trayectoria de la bala. Como dijimos, el imán no tiene la fuerza para atraer a la bala, ni la bala tiene las propiedades que un imán necesita para ser atraída. Pero supongamos que tenemos lo necesario. El campo magnético tendría que ser increíblemente poderoso para contrarrestar la energía de la bala. Requeriría un electroimán con una gran fuente de energía. También tendría que estar colocado de forma óptima para detener a la bala y, evidentemente, la bala tendría que estar hecha de aluminio o algún material que pueda ser atraído por imanes. Es muy difícil que esta situación sea posible en la vida cotidiana, pero en un laboratorio de pruebas es bastante probable que se pueda conseguir. La respuesta es evidente. En una situación de vida o muerte es imposible que un imán detenga una bala, a no ser que la situación tenga las condiciones perfectas. ¿Podría funcionar? Respondiendo a la pregunta del inicio, si elegiste el guepardo, déjame decirte que… ¡acertaste! Este es el animal más rápido del mundo. Recuerda suscribirte si te gustan los videos interesantes, tenemos contenido muy bueno. Cuéntanos qué te pareció y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!